El día de hoy vamos a ver cómo vamos a limpiar nuestra caléndula de las plagas que llegan al jardín. Ejemplo, aquí tenemos una caléndula. También vamos a ver su cultivo por esqueje, por trasplante y también por semilla. Pero en los videos siguientes vamos a ser suscrito al canal. En el video dale like, si no suscríbete para que te lleguen los videos de cómo cultivarla por semilla, por esqueje, en trasplante. Y hoy vamos a ver cómo quitarle los piojitos. A veces llegan a nuestro jardín algunas plagas. Miren, aquí esta por ejemplo tiene, es un mosquito negro. Aquí se puede mirar como un piojito que le van dejando la plaga. Y entonces lo que hace es que la seca. Las flores ya no las deja vivir. La seca y aquí vemos que nuestra caléndula tiene plaga. La vamos a limpiar. Vamos a ver los ingredientes. Miren, acá tenemos otra que está plagada. La vamos a ir limpiando para su posterior cultivo. Que ya se vaya sin con... Lo que vamos a ocupar es vinagre. Y agua. Ajá, vamos a depositarle vinagre a nuestra bombita. Y agua. Vamos a depositarle una cantidad de vinagre, ¿sí? Otro poquito más. Un chorrito. Ajá. Ahí vemos lo demás es agua. Lo vamos a revolver. Y le vamos a ir colocando un spray. Es como irlo con un cepillito. Ajá. Lo vamos a ir este... Rociando. Esta es una manera. Otra forma es con cebolla, ajo. También se cose y es un líquido. Empezar con el vinagre de masa. Deposita directamente con el rociador a la base. Ajá, ahí. Aquí podemos mirar. Aquí está. Le rociamos directamente a la base. Y con el cepillo lo vamos a venir recogiendo. El piojito. Y... Y con un trapito que tenemos a ir limpiando. Un trapito que tenemos abajo. Vemos cómo se va limpiando. Y el vinagre va a servir para que ya no se le vuelvan a pegar. Esta es una manera como podemos despiojar nuestras plantas. Para que no les llegue la plaga. Aquí tenemos más este rociador. Este es un... Digamos, es un orgánico. Llamémosle así. Un despiojador. O que quita la plaga. Pero de manera orgánica porque no les hace daño. No son químicos. No son prácticamente pues pesticidas. Son de manera natural. Y de esta manera vamos a ir... Paso por paso. Quitándole los piojitos a nuestra planta. Y también si le miramos por ahí que tenemos... Este... Algunas hojas secas. Aprovechamos y las cortamos. Le vamos a dar una poda. A las hojas secas. A esta. Ya. Aquí. Por este lado no tenemos pulgón. Acá en este lugar. Y vemos que viene sana. Excepto unas muy poquitas. Vamos a ponerle aquí. También el rociador. Vamos a ponerlo. Y de esta manera es como vamos a quitar plagas en nuestro jardín. Y aprovechamos para rociar. En donde veamos que tenemos pulgón. Prácticamente nada más tenemos en el jardín. En esta maceta. En lo que es la caléndula. Pero bueno. Ya estamos viendo cómo limpia. Y vamos a aprovechar para conocer un poquito de esta planta. Esta planta es maravillosa porque tiene muchas propiedades medicinales. Y en un video siguiente vamos a ver cómo cultivarla. Pero ahorita nos vamos a enfocar en quitar las plagas del jardín que van llegando. La caléndula, entre otras cosas, ayuda para las características o todas las enfermedades con características antiinflamatorias. Por ejemplo, la gengibitis, faringitis, amigdalitis, llagas ubicadas en el estómago. Se recomienda tomar un té con un poquito de hojas o también de la flor. La flor directamente es la que se hace en té y se hace en gárgara cinco veces al día para obtener mayor beneficio. Entonces de esta manera vamos a ayudar con la caléndula a fortalecer el sistema inmunológico. Fortalecer prácticamente nuestras defensas y ante cualquier problema de la antiinflamatoria, de características antiinflamatorias, nos va a aportar múltiples beneficios. Entonces aquí podemos mirar que estamos limpiándola. Aquí vimos que ya prácticamente viene. Esto no la cortamos, solo la limpiamos. Acá le echamos más. Miren, aquí en esta flor en la base, aquí ya viene. Esta ya floreó y ya tenemos la semilla para cosecha. Aquí vamos a ver también. Esta es su semilla. Vamos a cortar la semilla. Una vez que la flor se seca, da semilla. Aquí lo vemos. Y esa semilla ya está lista para cosechar. Miren, seguimos con el cepillito y con el vinagre en spray y pulgón. De esta manera la vamos a tirar para que la trasplantemos y ya en el trasplante ya no lleve plagas. Así que esta es una manera como podemos... Buenas noticias. Ya se ha cortado. Así que... Ay, qué...